Vecinos de Morón Sur denuncian a un hombre que con su vehículo atropelló a un perro callejero que forma parte del barrio, al que cuidan y dan de comer entre todos. El hecho sucedió en la calle Tilcara, entre Pola y Santa María, y quedó registrado en cámaras de seguridad de una vivienda. Se observa como un Renault Logan, cuya patente fue identificada, sale a velocidad desde la puerta del domicilio del agresor y busca adrede en vestir al animal que se encuentra al borde de la calle. Le pisa la pata, acelera y huye. Los vecinos indignados asistieron al perro, que sufrió fractura de su pata derecha de adelante. Lo llevaron al veterinario, que le colocó una prótesis y lo operará en las próximas horas, según informaron. Los vecinos han denunciado en la Comisaría Primera de Morón a Marcelo Vera, con quien desde hace cuatro años vienen teniendo altercados vecinales, e informado a agentes policiales que esta persona los ha amenazado y agredido en sus viviendas.